Hola que tal amigos, los saluda su amigo y servidor Samuel Monter de ganadinerodesdecasahoy.biz Y pues bueno el día de hoy te quiero hablar de algo muy importante para poder empezar a ganar dinero desde casa No sé, a lo mejor estás tú vendiendo productos por internet, a lo mejor estás haciendo un network marketing A lo mejor te dedicas a las ventas, no lo sé Ok, pero algo muy importante para ganar más dinero pues es vender No importa si estás en un multinivel Y principalmente si estás en un multinivel tienes que aprender a vender Creo que ya lo había comentado en otros videos Tienes que aprender a vender porque tienes que poner tú la muestra de que sí se puede vender Imagínate un grupo donde todos están autoconsumiendo Y además hay una venta de parte de todos O sea el cheque se va para arriba O sea eso es impresionante si tú sabes vender un poquito Y pones la muestra para que todo el mundo esté vendiendo por lo menos un poquito Pero bueno ¿Qué se necesita para poder vender? Lo primero que tienes que hacer para poder vender es ir, salir con tu producto y venderles Eso es lo primerito que tienes que hacer Oye pero es que no conozco mucho del producto Bueno Simplemente agarra un folletito, lee lo que dice el folletito, apréndetelo y sal y vende Ese es el primer punto No quieras pasar primero un curso de mercadeo Un curso de tu producto De lo que tiene, de lo que contiene, como funciona No Cuando uno no quiere salir a vender es porque tiene miedo Y te únicamente basta con leer un poquito la información para que salgas y vendas Eso es lo primerito, o sea además se puede llevar tu volantito y decirle de qué se trata Ahora, en primer lugar tienes que ir con las personas que ya te conocen ¿Por qué? Porque así te van a perdonar muchos errores y a lo mejor te compran no por el producto Sino porque quieren hacerte un favor Entonces es importante ir con tus vecinos, con tus amigos, con tus parientes, con la gente que tengas confianza Vas y les hablas de los beneficios del producto y del producto Ojo, muy importante Háblales en primer lugar de los beneficios que da el producto y después del producto Hay un tema muy interesante que se llama persuasión Y después vamos a hacer todo un curso de persuasión para que aumentes tus ventas Pero bueno, ahorita a nivel general y que empieces ya Porque la venta directa deja una utilidad inmediata ¿Ok? Y vas conociendo gente para meterlo en tu negocio de multinivel Entonces, lo que yo te recomiendo es que tengas por lo menos un papelito Así como este, mira, muy simple, muy sencillo Que está hecho en blanco y negro Está hecho con la computadora Y yo utilicé un papel de cafecito, de eso reciclado Para que no se vea todo blanco y salga económico Entonces, a algunos amigos de mi red les hago sus volantitos Antes de que si lo tienen para sus tarjetas Y además tiene mucha información en este volante Y del otro lado, le ampliamos un poquito la información del producto Y de los beneficios, ¿verdad? Así tú lo puedes hacer para tus productos que vendas O la compañía con la que estés Ok, a lo mejor me estás diciendo Lo que pasa es que yo no hago venta Yo hago network marketing Sí, perfecto Y ese es el mejor negocio O sea, crear redes de mercadeo Y sea de autoconsumo Ok Es importante que en un buen negocio de multinivel Todos aprendan a vender un poquito Yo sé que por ahí habrás escuchado de algunos líderes que te dicen No, lo importante es el sistema de compensación El sistema de mercadeo Porque ya con ese sistema podemos mercadear O sea, se pueden vender piedras Es cacahuates Caca O sea, lo que quieras se puede vender Yo recuerdo que antes había la costumbre De que decíamos No, no importa que se venda Que no se venda Lo importante es que la gente construya Y que se afine más y más y más Y es puro autoconsumo Pero déjame decirte Que cuando es así La red crece de muy ñanga O sea, bueno aquí en México Muy ñanga es así como que Desnutrida, flaca ¿Sí? Pero en cambio Cuando todos autoconsumimos Y además Todos vendemos un poquito O sea, compramos lo de nosotros Y aparte Compramos un poquito más Porque tenemos que vender Porque ya tenemos clientes Yo sé que el negocio No es estar vendiendo Yo sé Que no es así Pero es importante Que aprendas a vender Un poquito Para que toda tu red Vende un poquito Y tú ganes poquito De muchos O sea, ese extra Te va a dar la venta Y además vas a hacer Que tu gente Inmediatamente empiece a ganar Y que no se tenga que esperar Hasta construir una red Y que salga su El dinero para la siguiente recompra Salga de la misma venta Del producto Y la gente no esté castigándose No esté sacando dinero De su bolsa Més tras mes Hasta que empieza A construir una red Tú sabes que para construir Una red Las personas Que son nuevas en esto Le van a batallar Y se van a cansar De estar De estar cada rato Poniendo su dinero Para la siguiente Recompra Le recompran Que vendan Que aprendan a vender Que aprendan a enfrentar Ese miedo O sea, ¿cuál es el problema? Yo conozco Personas que son Muy buenos vendedores Y además Son profesionistas Son grandes profesionistas A lo que se dedican Y aún así Venden A veces no vendemos Porque nos da miedo Nos da pena Pero tienes que aprender A vender Y enfrentar eso Ya sé que Vendas algún producto Algún servicio Ahorita me estaba acordando De grandes diamantes De otras compañías Grandes personajes Que conocí Algunos eran actores Algunos actores Muy prósperos Que salían en la televisión Y pues bueno Tú los veías ahí En Televisa En Canal 13 Con sus productos Y estaban vendiendo Y eran gente muy exitosa Y tenían una red tremenda Pero aparte Movían productos O sea, ponían el ejemplo Entonces tienes que saber vender Bien Vender es muy fácil Lo primero que tienes que hacer Es enfrentarte A la persona A cual persona A la que esté A tres metros de distancia Y que se O sea, que puedas llegar ahí Y que puedas platicar ¿Qué le puedes decir? Mira Te voy a decir Lo que nosotros hacemos O lo que yo hago En mi compañía Tú adáptalo Claro A tu compañía ¿Sí? Eso lo aprendí De una De una muchacha Que en otra compañía Donde estábamos Era la campeona en ventas Y bueno Se lo aprendí Dije Si ella está ganando Tanto en ventas Yo también lo hago Llegaba y se le acercaba A la gente que no conocía ¿Verdad? Porque ya su mercado caliente Pues ya lo había terminado Y Gaby le decía Voy a utilizar el ejemplo Del Gano Café Y Gaby le decía Buenas tardes Oiga Usted ya conoce Los beneficios Del nuevo Gano Café Del nuevo Café Enriquecido Vamos que no Ah, miren Entonces sacaba el papelito Ojo Hay que sacar el papelito ¿Sí? ¿Y por qué papelito? Porque con este Desviamos A ver ¿Qué se ve aquí? Con este desviamos La mirada De la persona A nosotros Lo que queremos Es que presten atención aquí Es muy importante Que no nos esté viendo A nosotros Que vea aquí Que se conjugue Lo que nosotros decimos Con lo que dice aquí Entonces En este caso Le decimos Ah, miren El nuevo Gano Café Es un café Enriquecido Con el extracto De 6 Gano Dermas Lucidum Que le va a ayudar Miren lo que hace Revitaliza Da energía Desintoxica Va a ayudar A que su cuerpo Este limpio Rejuvenece Y regenera O sea Es un regenerador celular Ya que Si te fijas Es un encabezado Eso es importante Es un encabezado Donde tiene que tener La mayor La información Que lo enganche Dice Revitaliza Energía Desintoxica Rejuvenece Y regenera O sea Le vas a dar Inmediatamente Los beneficios Que el va a tener Al consumir Tu producto Ojo Yo estoy hablando De De los productos De mi compañía Tu habla De lo tuyo No vas a No vas a llegar A decir Este Miren los jabones Este Revitaliza Regenera Como que Es que es lo que Me dijo el pelón Ese en el video No, no, no Tu di Acomódalo A tu negocio Ok Entonces Es importante Que tengas un Encabezado Que lo enganche Con beneficios Para ellos No con características Del producto Muy importante Todo eso lo vamos a ver En el curso de persuasión No tienes que empezar Por características Del producto Hay gente que llega Y dice No, es que es Es un producto De muy buena calidad Este Mundialmente reconocido La compañía Tiene muchos años Y el cliente Dice O sea A mi que me importa eso O sea Yo quiero saber Los beneficios Claro Si tu estas empezando Pues es un buen comienzo Que a veces Hables con los Con los beneficios No está mal O sea Pero hay que cambiarle Hay que mejorar Entonces Para eso es este Estos videos Para que mejores tu técnica Y empieces a vender Entonces recuerda Tienes que persuadir Al cliente Estamos Recuerda que estamos Hablando de producto Ya hablaremos De network marketing Y como invites A gente a tu negocio Ahorita estamos hablando Del producto Para que no te quedes Con producto Es lamentable De veras Habíamos estado En otros En otras compañías Donde cuando Estábamos comenzando Hacer en network marketing Como había personas Que se quedaban Y se quedaban Y se quedaban Y se quedaban Con producto Y producto Y producto ¿Por qué? Porque no sabían vender Porque les inculcaron La idea de que nada más Era meter gente Entrenarle Capacitarle Y vamos para arriba No pero Si todo Tanto producto En cambio Si hubieran sabido Vender Si hubieran ayudado Y enseñado a vender Todo ese producto Se hubiera movido Y no hubieran estado Gastando ellos Mes tras mes Y no se hubieran visto Desgastados Entonces Es importante Que desde ahorita Tengas Una organización sana Donde todos Vendan aunque sea Un poquito ¿Ok? Bien Vimos la importancia De tener Tu papelito Con el encabezado Donde enganche A tu público Que les digan Lo que hace Los beneficios inmediatos ¿Ok? Después Bueno Ya puedes ampliar Un poquito La información Ahí dice Que ayuda A problemas De depresión Alta Estreñimiento Mala digestión Etcétera 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 Los productos Son café Chocolate Jabón Y al último Tus datos ¿Ok? Pero lo más importante Es el encabezado ¿Con qué lo vas a enganchar? ¿Cuáles son los beneficios Que tú Le vas a ofrecer Con ese producto? Entonces ¡Beneficios! No hables ahorita De características A la gente No le importan Las características Le importa La parte emocional Con la que se va a enganchar ¿Ok? Mira Yo te invito A que te inscribas En nuestro boletín Que vamos ya a sacar En nuestra página www.ganadinero-desde-casa-hoy.biz Porque vamos a empezar A sacar un boletín Con videos Escrito Con audios De tal forma Que te ayudes A que puedas vender Y hacer que hacer Tu negocio De network marketing O marketing Por internet Si vamos a hablar De esto De las ventas Vamos a profundizar Muchísimo En eso De la persuasión Que es bien importante Y que muchas personas No conocen Y por eso Se ven atoradas Ya sea que vendan O bien que estén Haciendo un negocio Multinivel Entonces inscríbete Para que te llegue El boletín Y los primeros capítulos De un curso Que ya estamos Por terminar ¿Ok? Y bueno Si este video Lo estás viendo Por YouTube Yo te invito A que Si te están sirviendo Los videos Pues bueno Le pongas por ahí Una palomita Un dedo Hacia arriba Y pongas tu comentario ¿Ok? Continuando Del otro lado Del papelito Entonces ya le hablamos De las características Del producto Y de la compañía Que ¿Dónde está la compañía? Esto ya es para ir Creando confianza ¿Cuántos años Tiene la compañía? Su crecimiento El producto ¿Cómo se desarrolló? Etcétera Etcétera ¿Si? Esto es después Lo primerito Es engancharlo Con los beneficios Muy bien Ya que le explicaste Los beneficios Para la persona Y las características Del producto De la compañía Llegó el momento Cierra la venta O sea Ofrece el producto Y dile Bueno este ¿Te gustaría quedarte Con alguna caja? ¿Como cuál te gustaría? ¿Esta o esta? No pues que está muy caro Bueno te gustaría ¿Quieres quedarte Con algunos sobres Para que los vayas probando? No pues que unos sobres Y bueno Ok ya empiezas a comprar Sobres A lo mejor va a haber gente Que te va a encantar Desde el principio La idea De tu producto Que tomando ese producto Se va a sentir mejor No se te olvide Dejar el producto Y el papelito Porque aquí vienen Las características De lo que hace Si tienes Si ya te compro Entonces también Le puedes dar Un folleto Que donde esté La información Más amplia Y además Esto tienes que cargar Mucho Tu tarjeta Yo tengo esta En mi tarjeta Que es del negocio Con el que estamos Trabajando Tiene que ser Una tarjeta Que impacte Al principio Que venga A los beneficios Y atrás Que hables De beneficios Características Ok pero es en la parte de atrás Muy bien Invierte un poquito En tus tarjetas No son mi caras Y aparte También los papelitos Te salen baratos No te recomiendo Que los hagas Como luego Por ahí salen Que este Así todos feos Desgastados Como que no es Muy buena imagen Yo te recomiendo Que hagas un poquitito más Pero que te hagas Unos volantitos Este Cortos Breves Y aparte El tríptico Donde ya amplias La información Entonces Anímate Y empieza a vender Y vas a ver Como Vas adquiriendo Habilidades De persuasión Una vez a mi Que tomes nuestro curso Vas a ver que Eso de la persuasión Es bien fácil Y es muy padre Porque tu negocio Va a empezar a crecer A crecer y a crecer Y toda tu gente También va a hacer Lo mismo que tu Acuérdate que Network Marketing Es un negocio De duplicación Y tu negocio Se va a ir para ti Bien Te invito a que te registres En nuestra página Me dio mucho gusto Saludarte Se despide Tu amigo servidor Samuel Montel Hasta la próxima